Héctor Félix, cariñosamente Pirrín, como es conocido en Pedernales, de Enriquillo para abajo. Nosotros de verdad que nos sentimos satisfechos del trabajo que haya hecho esta comisión que trabajó por mucho tiempo este proyecto tan aclamado por la sociedad y por todos los que realmente veníamos propugnando por una modificación de esta ley. Pero también reclamamos de que lamentablemente esta ley venga a conocerse en un momento ya donde termina una legislatura y que de no aprobarse hoy puede perimir y seguir esperando. Por lo que también nos acogemos a que en el día de hoy se apruebe esta ley y que veremos más adelante qué puede pasar. Nosotros que en una ocasión fuimos miembro de la comisión de la Cámara de Cuentas siempre entendíamos y pusimos sobre la mesa un hecho que nos traía siempre a confusión y comunicación en los trabajos de la comisión, que es específicamente el artículo 17 de esta ley que nos fuimos directamente al artículo y vemos que ha permanecido prácticamente igual. Nosotros entendemos que para ser miembro, y así se ha hecho, para ser miembro de la Junta Central Electoral y esos organismos, Tribunal Superior Electoral, necesariamente tiene que ser abogado del área de la ley, de la justicia. Y nosotros entendíamos también que para ser miembro de la Cámara de Cuentas un órgano especial en lo que es los números y la Cámara de Cuentas debe ser únicamente profesional en el área de las finanzas. Entonces, ¿qué busca un abogado siendo miembro de la Cámara de Cuentas? Como también, ¿qué puede buscar, según dice la misma ley, que puede buscar un contador, un economista siendo miembro de la Junta Central Electoral? Entonces, esa parte se mantuvo en esta ley. Nosotros entendemos, porque no es lo mismo que a un presidente de la Cámara de Cuentas le lleven una auditoría para su revisión y que el presidente de la Cámara de Cuentas lo que es abogado, ¿qué es lo que va a revisar? Su especialidad es el derecho. La especialidad del presidente de la Cámara de Cuentas debe ser la finanza, auditoría, contabilidad, economía. Esa parte nosotros entendíamos que debió tomarse en cuenta en el estudio de esta ley. Por lo que le vamos a dejar, presidente, a la comisión que va a hacer las revisiones para una posible adecuación o modificación a que tome este artículo en cuenta. Es el artículo 17. Y en caso de que se permita que un profesional del área del derecho pueda ser miembro de la Cámara de Cuentas, por lo menos que el presidente en la ley quede constituido, que el presidente de la Cámara de Cuentas tenga que ser un profesional del área de la finanza. Ese es nuestro propósito y nuestro reclamo ante esta ley, presidente. Y es bueno que se tome en cuenta. Muchas gracias, presidente. Gracias.